Muy buenas a todos, que tal, como estáis chicos Bienvenidos de nuevo al canal, vamos con otro vídeo más Estoy eufórico porque hemos encontrado ya el primer recoil para la M4 Con el Game Pack Modern Warfare 2 En el Cronus Zen, vale, vamos a usar este Game Pack Y nada, a continuación os voy a traer El arma en sí, los accesorios Y que retroceso tiene, vale Luego voy a enseñar un vídeo así grabado por encima con el Cronus Zen O sea, con el móvil sobre el Cronus Zen Porque en el programa, cuando abres el programmer Y abres, digamos, el Game Pack No sale lo que tenéis que poner, vale Hay mucho lío en este Game Pack Y nada, esperamos que salga alguna autorización para más Para que vaya mejor Pero por ahora utilizaremos el Beta, vale Modern Warfare 2 Beta Y lo hemos encontrado, pues Bien, yo creo que está bien Y creo que os va a gustar, vale Un besito, suscribiros al canal, que no cuesta nada Activa la campanita, vale Este vídeo durará un poquito, pero que sepáis que voy a subir cada arma, vale Un besito y que tengas un buen día Chao, chao Bueno chicos, aquí tenemos los accesorios con lo que hemos encontrado Vale, hemos encontrado estos accesorios Le ponemos este de aquí El Corio Precio Estándar Vale Le metemos para la M4, vale OTAN del 55, receptor Para ninguna de estas ya las traeré, vale Esta es en modo ligera Y este es en modo subfusil o algo así Pero bueno, M4 fusil de asalto, vale Con cargador de 45 También tenemos el 360, pero hemos preferido el de 45 Que va bastante guay Le metemos el FF Secar, que es el primero que se desbloquean Vale, todo lo demás son con distintas armas Ya las traeré, pero por ahora M4 que lo que nos interesa Y luego tenemos el silenciador Que es el hecho line Vale, silenciador de proceso Y suavidad del retroceso Va muy muy bien Como habéis visto Vamos a ver ahora el recoil Que hemos encontrado Y está muy muy bien, vale Espero que os guste Dejéis un buen like Y suscribáis al canal Y demás Chao chao Bueno nada chavales Mirad lo que acabamos de encontrar Mirad que recoil acabamos de encontrar El enemigo está asegurando bravo Va muy 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 fina Y no tiene recoil Vale, de la M4 la familia del fusil de asalto Y va genial Es una auténtica pasada Nada a continuación Nuestra el accesorio que tiene Este es el recoil original que tiene el arma Vale, si me conocen Se va muy muy hacia arriba Y es una auténtica pasada Como habéis visto, vale No se va nada Volvemos a activar el arma con el recoil Vale Y está muy muy bien ajustado Está encontrado con el pack De Modern Warfare 2 Para la beta En la M4 Aquí tenemos la M4 Y para ir al menú Os vais a encontrar Que tenéis que apretar Pantalla L2 Vale Y luego flechas hacia arriba Y todo esto Es lo que se va a aparecer Vale El aim assist Todo esto de aquí Vale Todo esto es aim assist Vale Flechas para arriba y para abajo Y lo vais a encontrar Y luego vais a encontrar El anti recoil Y demás Secundaria Primaria Secundaria Y demás Todo esto Pantalla L2 Vale Flecha para abajo Y esto es lo que lo vais a encontrar Luego salimos de aquí Y vais Pantalla R1 Vale Y os vais a encontrar La base de los recoils Vale De la M4 ¿Ves? Vertical Horizontal Así es como lo vais a encontrar Y otras armas Vale Para ir para abajo La M16 La TAC 56 La FAC Recon Y demás Todo esto con la base De la M4 Vale Vamos a encontrar recoil Luego para Digamos Cuando queréis ajustar Vosotros el recoil Que es el recoil Que va a tener esta arma Es pantalla R2 Vale Que no sé por qué No se me ha guardado Estaba al 33 Vale Al 33 Y luego El AX Al 2 No sé por qué No se me ha guardado La verdad Y nada Espero que lo disfrutéis Que tengáis un buen día Y nada chicos Nos vemos Vale chicos Como ya os he dicho Vamos a utilizar El Game Pack Bonding Warfare 2 Vale La Beta De 32 bits Vamos a utilizar este Por ahora Luego cambiaremos Vale Pero por ahora Para esta serie de vídeos Hasta que no haya una utilización Utilizaremos este Vale Le hemos puesto Forma de jugar Dinámica Sensibilidad Yo la tengo Al 6 y al 6 Y demás Vale Default Y demás Yo Esta forma de jugar Vosotros Vale Default Tenéis táctica Bump and Jumper Brawler Como vosotros queráis Vale Yo la tengo en default Luego la sensibilidad Luego aquí Tiene que ser dinámica Si o si Para mi record Porque si ponéis Estándar o lineal No os va a ir bien Vale Os lo aconsejo Luego vamos Al perfil Número 1 Vale Como veis Como os he enseñado antes Esto no aparece Vale En el Chrono Zen Tenéis que hacerlo A mano Vale Entonces Aquí solo te da la opción De elegir Prefil 1 2 Y demás No te da opción De elegir Ni el Ni el Eye más East Ni nada Eso Vale O sea Vamos a encontrar La M4 Vale Elige la M4 Y poco más Lo demás Se tiene que hacer Como ya se ha dicho Con el Con el Con el Chrono Zen Vale Con el mando No con el programa Luego Os dejaré O antes Ya habréis visto Antes de este vídeo Habréis visto El número que tiene Vale Me parece que es 33 y 2 O algo así Luego lo enseñaré Confirmaré Vale Y nada Ya sabéis Es lo que hay Un like Y nada Suscribíos al canal Que no cuesta nada Vale chicos Cerráis Y a play Un besito Que tengáis un buen día Chao Chao